Bueno, arrancamos con este podcast, un formato que teníamos pendiente de realizar aquí en Thanos. Soy su vicepresidente favorito, Mario Garza. ¡Claro! 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 ¿Ya lo subieron de cargo? ¡Claro! 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 Y también ya mundialista de padel, ¿eh? ¡Careca Bianchesi! ¡Bueno, profesor! ¡Gracias, público conocedor! ¡Divina, hermano! ¡Bien! Y tenemos aquí a su lado al Chorri de la Peña, el trocapi de oro. Ahora lo dicen el flaco, ¿no sabíamos? ¡Ya, ya! El flaco. El flacón, el flacón. ¡El flacón! ¡Gracias, Alta! ¡Acá de nuestro lado está el gran Chompy! ¡El médico del gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El queja, va? El queja, el chingalo, la espantuna. A ver, es para que la gente entienda por qué el abucheo. A Chompy le gusta el abucheo. Se lo aplaude, como que hace caras. Pero al abucheo le gusta, le hace crecer al chompy. El emotivo. El emotivo, sí. La estrella, profesor. El Choco, no. El Choco, sí, de verdad que fue de gran ayuda en la temporada regular. Cuando apareció Choco, me dio un poco más de tranquilidad. Le dio tranquilidad a la zona defensiva. De verdad que mi respeto a mi Choquiño. Está horrible, así como lo ven, pero... ¡Exacto! ¡Venga, mi Choco! Tiene varios alias, porque es el Choco, la bestia. ¿Qué más, güey? ¿Qué más soy? No, no sé. La mafia o no sé. Pero bueno, aquí estamos dando inicio a este formato que, como repito, teníamos pendiente realizar. Se nos fueron todas las jornadas, no lo habíamos podido hacer. Pero, pues bueno, ahora ya estamos aquí y esperemos que se haga haciendo costumbre, tratando de integrar también a los que faltan aquí. Nomás me dejaron pasar a los que me dijo Careca, los favoritos. No, 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 no. Para que sepan, Ian. Ian, Mandín, ya. Paleta, profe. Creo que ya están fuera. Mira a mi vicepresidente. Le tenía también problemas ya gratis, hombre. Mandín, fue mentira todo lo que te dijo en el torneo. Ian, Mandín. No, no, no. No es cierto, no es cierto. Para que sepan... No, pero nunca fue... Nunca fue un secreto. Los muchachos saben de eso y yo soy muy explícito en lo que quiero, a lo que voy, etc., ¿no? Pero yo siempre dije, dije, Mandín era mi preferido desde el inicio. Sí, sí, sí. Toda la vida. Y lo traía acá. Sí. La rompó, la rompó. La rompó. La rompó, la rompó. La rompó, la rompó. Y ha respondido bastante bien. Le mandamos un abrazo, Mandín. Se nos está explicando. Sí, viene para el segundo capítulo Ian y Mandín. Eder está congelado por la roja, ¿eh? Eder sigue congelado, ¿no? Eder sigue congelado, pinche Eder. No, venía hoy. Aquí no hay bar, ¿verdad? Sí, aquí no hay bar, ¿verdad? Dame el bar a Eder, por eso no... No, no. No, el bar no, Eder. No, no, el bar no lo traía. No, sí. Trae como todos atorados al Paul Delgadillo. Sí, sí, sí. Si tuviera bar aquí, ya estaba Eder, el primer de la fila. Este... Y bueno, pues obviamente tratar de integrar también a los de allá de Ciudad de México, a ver si podemos hacer a lo mejor para el segundo split en alguna pretemporada poderlos, este, integrar un poquito a este tipo de podcast. Y pues bueno, vamos, damos inicio a esto. El inicio del proyecto, pues ya sabemos todos cómo empezó. Yo creo que aquí estuvimos, este, pues ya, yo creo que fue en diciembre o por ahí de noviembre mediados donde estuvimos todos aquí presentándonos, este, motivados, la verdad es de que tanto Aldo, Poncho, Armando, el otro socio, este, y yo, pues traíamos muy motivados del proyecto. Cuando, cuando nos traemos a Careca también fue, fue algo muy importante. Sabíamos lo mediático que, que podía ser y lo que iba a dar a la liga. Entonces la verdad que, que siempre estuvimos bien motivados tratando de, de alentarlos ustedes a que, a que este tipo de nuevo formato que se está presentando ahora, pues a nivel mundial, pues sea, sea entusiasmado, o sea, dé entusiasmo a siguientes generaciones que, que vean este tipo de, de contenido, ¿no? Entonces, bueno, este, no sé qué piensen, cómo, cómo sintieron al principio de, del proyecto. Igual iniciamos contigo, Careca, ¿qué sentiste al momento de que te, que te dice Aldo que quiera hacer de té de, de, de Thanos? Bueno, eh, la, la invitación se dio en un partido de, de, de padel. Primero me partió la mandarina en el partido. Sí, no, pero ya sé que hagas ganar. Ya tiene rato, ¿verdad? Yo creo que viene a ser al revés, ¿no? Al revés, yo también dije, tiene rato. Me dijo ganar y después hago la invitación, pero bueno, eh, fue al revés, fue al contrario, este, me hace la invitación, eh, yo lo vi entusiasmado, me animó a, a, a ser parte de, 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 de su proyecto. Y, lo acepté, lo acepté considerando que, era algo que, pues, hemos, hemos manejado toda mi vida, el tema del fútbol, etcétera. Y era, y, sí, yo tenía que aprender sobre el fútbol siete, que era algo que no, 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 no conocía. Yo jugué el, el, el rápido, con, eh, en Monterrey, después que dejé de jugar fútbol, pero el siete, el siete, eh, el siete para mí era totalmente desconocido. Y pasó con un partido nada más para aprender, me obligaron a aprender rápido. Una goleada. Sí, no, ahí vamos ahí, ese tema de la jornada. La jornada uno fue un parte de aguas para, para después lo que viene. Y parte madre, ¿verdad? Pero ahí venimos otra vez a la jornada uno. ¿Cómo, tú, cómo viste, Chorri, al principio que te habla Aldo para, para este proyecto? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué, qué te dejó? Yo creo que, que sí fue, fue algo muy interesante. Eh, también Aldo cuando me habla, eh, justo me, me pescó ahí una, una tarde ahí en el cine. Me contó del proyecto. ¿Cuál estás viendo? Eh, no me acuerdo. Pero, Moana o Alex. Sí, sí. Los X-Men por Choco. Ajá, ajá. De hecho, vi a la bestia y dije, ah, Choco. Ah, ya te conté con gracias. Un buen portero. No, y fue algo muy interesante. Estaba muy motivado Aldo y este, y de hecho, pues le agradecí la confianza ahí para, para tratar de, de juntar esto que, que más adelante a lo mejor lo vamos a platicar, que era la unión de grupo de los que estábamos aquí en Monterrey. Entonces, fue algo, fue algo muy interesante y desde los amistosos, eh, que fue cuando el profe, pues nos pudo ver a todos, conocer. Yo creo que hubo esa química que, que, pues también Armando, pues tú Mario, eh, pudieron ver ahí de cómo, cómo nos llamábamos y poco a poco fuimos, eh, también aprendiendo juntos porque, si, si bien es algo que todos conocimos reglas nuevas, este, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, por ahí la jornada uno fue, fue lo que nos dio, nos llegaron demasiados mensajes, eh, reventándonos, pero creo que eso fue lo bonito que poco a poco lo fuimos convirtiendo hasta el final, estar peleando por el, por el liderazgo. O sea, también, claro, que somos el único equipo que lleva prácticamente más de mitad del equipo de aquí de Monterrey y todos los demás equipos son de Ciudad de México. Entonces, eso es otro tema fuerte, ¿verdad? Tanto en tema económico como, como saber que, pues, está ese tema de que no se puede entrenar todos al mismo tiempo porque, pues, mi mitad del equipo radica ya y nosotros acá. Entonces, ese era un tema que también nos, nos dejaba un poquito de dudas de cómo nos fuera a ir, pero bueno, creo que ya, ya saben la tabla de posiciones cómo nos fue y creo que nos fue bien. Tú, Chompi, ¿qué, cómo te sentiste, cómo viste cuando te, te buscaron? ¿Quién te buscó primero para, para este, para este? Pues, como que había habido algo, pero luego ya cuando me vi con Chorri, de hecho, estábamos, íbamos a jugar en contra. Sí, primavera. En el club me dijo, oye, esto, y le dije, ah, pues sí, como que había oído algo y esto. Y ya ahí fue cuando me, me dijo, porque a mí antes de que me hablaran, o sea, fue, o sea, yo había escuchado como el proyecto y yo dije, yo ni siquiera sabía si iba a ser verdad, así de, o sea, de plano yo dije, no, no creo que vaya a existir algo así, ¿verdad? Hasta que yo ya me dice y yo dije, ah, no, pues, pues iba en serio, ¿verdad? Y te quedan las dudas hasta que vas y juegas. O sea, ya que vas y juegas y ves todo, dices, ah, mira, pues va a estar más o menos así. Hasta que firmas contrato. Sí, o sea, el ganchito. No, y lo tuvimos, hasta que estás acostado ahí, te llevan de hockey, de así. Pero, no, de hecho tuvimos que firmar rápido porque ya íbamos a jugar, o sea, no pude ni leer el contrato, no sé qué firmé, pero. No sabemos todavía porque tampoco nos dan copios ni nada. Pero no pasa nada, o sea, dinero no tengo, entonces no me pueden quitar nada. Pero, no, la verdad es que sí es algo nuevo porque como quiera, por más que estemos acostumbrados a jugar la mayoría del tiempo Fútbol 7, este, pues son reglas distintas. O sea, al final del día, eso sí cambia los partidos y sí es una manera en la que, o no hay punto medio, o el partido se pone muy parejo o realmente se pone muy disparejo. Entonces, pues todos tuvimos que irnos acoplando a eso y la verdad es que, pues al principio, por ejemplo, la cancha no tenía caucho, ahora sí tiene, o sea, fueron esas cosas así como que fueron cambiando, ¿no? Sí. Tú, Choco, ¿cómo te sentiste para formar parte del proyecto? Bien, primero pues agradeció para la confianza, este, pues con Aldo, contigo, con Armando. Me acuerdo que, que, que cuando te vimos todavía no estabas seleccionado porque fue una… Sí, a hacer una prueba. Sí, yo le, yo le pedí a César que, que trajera un portero y, y me dijo, no, hay un negro feo. Pero muy bueno, pero muy bueno, pero muy bueno. Choco, Choco. Y lo pensé, pero… Y yo dije, pero, ya tenemos muchos feos en el equipo, ¿te acuerdas? Digo, ya hay muchos feos. Tenemos a Chompe. Pero, total que… Pasó. 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 Bueno, una jugada, justamente, que hizo Chompe, por izquierda. Hizo la cinta, llevó, encaró el portero, pegó por abajo, y, y Choco hace una… Una, una… Una tajada que… Que… Que me impresionó muchísimo. Sí. Y yo le dije, ¡A cloud, ya tenemos portero! Y fue la primera jugada, una de las primeras jugadas. Lo que no vio es que yo le dije así que me hizo así que iba… pero aunque hubiera hecho el disparo fue muy fuerte cerca y la reacción de Choco fue impresionante y yo le dije a Aldo, ya tenemos portero Aldo, como wey, apenas empezó el entrenamiento, ya tenemos portero, los buenos se ven luego y así lo elegí pero después se lastimó se lastimó y tardó un choro para regresar, y no, fue una desgracia porque se perdió prácticamente la mitad del torneo y pues justo antes de empezar fue una semana una semana fue jugando bueno, el chorrimo había platicado del proyecto no fue jugando te caíste una moto bajando la escalera yo les voy a decir como se lastimó, o sea, estaba así el deportero salió a cortar una jugada y dijo me duele la rodilla no cayó, no nada no se pegó por la flojera que se cargue que bueno que te recuperaste y la verdad pusiste atajadas grandes para llegar a donde estamos agradecidos con el profe por la confianza ahora sí que de esperarme de siempre estar al pendiente de cómo ibas y si estaba haciéndome rehabilitación en verdad que no te esperé es que ya había otro ya había otro le agradezco a Choco el esfuerzo por regresar y a todos los jugadores en verdad que a ratito yo estoy viendo ahí el tema de la los temas que tenemos y va a venir el tema de la pretemporada que yo no sé de dónde sacaron ese nombre porque nunca nunca se hizo pero bueno nos vamos si quieres Careca directo al tema del draft en el draft digo desde ahí ya sabíamos la estrella que nos venía con Careca Bianchesi porque llegaste me acuerdo yo a mí me tocó verlo desde acá desde Monterrey yo estaba abriendo la empresa porque primeramente me agarran para el tema financiero después me fui metiendo en más cargos para apoyar y al final del día pues ya me quedo como vicepresidente y muy contento con la con la oportunidad que me dan los socios y todo digo yo conozco muy mucho a Poncho y a Aldo porque son mis primos hermanos y pues tenemos total confianza para ese tema del dinero y de todo y yo me acuerdo que lo viví aquí en Monterrey y venías como corriendo con una con una máscara de luchador y ya estabas ahí haciendo el show que se nos venía después en las siguientes jornadas que ibas a dar la verdad lo mejor de la liga pero sí no sé cómo te sentiste en el draft que viste que dijiste a ver esto viene fuerte esto está medio raro yo en verdad que no tenía no tenía la mínima idea de lo que iba a pasar de lo que sucedería no conocía ningún jugador conocía lo vi en el entrenamiento la cascarita que hicieron y fue todo ese fue mi primer contacto con el fútbol 7 y ahí me decían ellos un bando de mentirosos desgraciados decían es que marca toda la cancha profe y córreme y ahí ya viene la historia del primer partido la primera jornada que yo les contaré sí y ustedes qué pedo cómo se sintieron en el draft sé que hubo muchas quejas todavía yo no estaba como encargado de ustedes no yo me acuerdo yo después llego aquí llegan ya a backstage aquí ya después de los que viajaron me acuerdo que Armando estaba se encargó ahí de ustedes el socio de aquí este y donde estamos aquí actualmente en backstage que son las mejores instalaciones que hay de cualquier equipo sin duda alguna aquí en backstage están las instalaciones de Thanos y me acuerdo que llegó llegó Armando y curiosamente después de ahí ya no quiso viajar con ustedes no sé qué pasó algo pasó en el draft está buena la salsa es buena matona es la más más brava si el jalapeño no creo que hay más bravas estas son las mejores salsas que hay aquí en Monterrey está buena super buenas consigan la salsa salsa indomable está en HIV pero métanse ahí a la página de Instagram y ahí pueden buscarles están chingoncísimos o también pueden hablar al teléfono del vicepresidente ahí se los dejamos aquí abajo Armando me manden fotos y cosas raras por favor ustedes saben quiénes son Mario no sé si sea de que Armando lo llevamos a los tacos ahí bien tarde a lo mejor puede ser eso porque de ahí ya no volvió a viajar con nosotros pensaban que lo iban a llevar al Sonoma o algo ahí fue el pedo caminaron entre las calles vio tacos de bistec y Trump dijo no no puede ser qué es esto qué es esto no y la verdad es que también siendo sinceros fuimos al draft de otros sí la verdad la verdad es que si tuvo o sea muy mal que nos hayan hecho ir sin ninguna razón y estuvieron pero fíjate no fue tanto así yo creo que pudo la directiva pagar un poco menos pero nos dieron un tip muy importante cuando cuando habla cuando aparece Jordana y nosotros tenemos el número uno y yo no sabía nada y ustedes empezaron a gritar ahí abajo y me hablaron por teléfono tú me hablabas por teléfono y oye ese ese Jordana ese y yo dije Aldo Aldo rápido empezaba a gritar Aldo ese no sé si es el número 5 que estaba él no estaba de 2 de 2 yo dije el 2 el 2 el 2 pero yo desesperado gritando a Aldo y Aldo y Poncho no sabían tampoco nadie sabíamos y aparte Poncho agarraba siempre el 10 no tocaba el 10 dos veces no y Poncho lo iba veía el color de la pez o sea quería ponerlo la que era un poquito el corte de pelo todo eso si no total que que terminó siendo de mucha ayuda porque es un jugador también que nos que nos dio bastante dentro de la temporada regular anotó gol espacios para goles y se entendió bastante bien con con Chompe con Chuy en la zona ofensiva ahí agarramos a a a al partero que también ha cumplido muy bien las veces que se ha necesitado y y otro de tus favoritos este la llena la llena más después el tema sí sí vamos más adelante con la llena la llena tú sabes quién es ahorita viene una sorpresa acuérdate de hecho si puede pasar la llena si Hugo Hugo no de verdad que bueno después pero ahorita tocamos ese tema este ya no me hagan enojar el problema nos queda mucho podcast no me hagan enojar vámonos vámonos ahora al tema de pues de la pretemporada este ya ahorita ya no quiero ya terminó el tema listo fueron me acuerdo que fueron unos cuatro días que trajimos a a la gente de México este que venía Hugo venía Vilchis venía Kar Georgiana los que no pudieron venir a saber Kar y Hugo llegaron lastimados no pudieron hacer nada sí Kar y Hugo llegaron lesionados desde esa temporada de hecho también el gran choco ya la pretemporada ya estaba ya estaba jodido no pero la cara esa no tiene la pierna la rodilla perdón perdón este y me acuerdo que el caso del lobo Warner este no pudieron venir por tema de de lesión también andaban lesionados este y a lo mejor por otro tema no no recuerdo muy bien que hospital hemos ido chino perea tampoco pudo venir en esa ocasión pero los que vinieron creo que sumaron bastante bien en esos cuatro días que estuvimos nos pudimos conocer no sé ustedes cómo cómo los vieron vieron que que podíamos conjuntar muy bien el equipo con ellos porque al final del día la base del equipo pues es Monterrey o sea son los de aquí ustedes entonces se sumó con unos muy buenos jugadores la verdad a mí me encanta cómo juega Vilchis Giorgiana es espectacular este este chino perea también ha sumado bastante bien al equipo el lobo ahora que lo has metido delanteo nos ha nos ha sacado sonrisas o sea este ha estado muy contento Aldo con esa nueva posición que le encontraste Warner este Warner también ha sumado bastante bien y luego al final se nos sumó se nos sumó este Pedro que también ha sido una gran una gran elección y pues teníamos el tema de Car que pues teníamos un poquito de las dudas por el tema a lo mejor del físico pero pero la verdad es de que a nosotros nos sorprendió yo creo que el primer juego que perdimos muy feo como quiera nos pudimos haber llevado unos cinco más si no fuera por él entonces me acuerdo que esa pretemporada estuvo muy bien no sé cómo se sintieron ustedes que sintieron ahora ya conociendo a los no sé si ya los conocían de torneos anteriores en ahora lo que le llaman la talacha que ya no quieren que digamos eso porque es malo es malo pero el tema de la pretemporada cuando llegamos allá la verdad que no tuvimos pretemporada realmente fue una convivencia de algunos jugadores porque no teníamos equipo para entrenar no teníamos yo no sabía ni siquiera qué deberíamos entrenar qué era lo correcto entonces yo pensé que que iba a tener la oportunidad de juntarlos e ir entendiendo desde ya desde antes de empezar el torneo lo que era el fútbol 7 entonces a mí hoy pensando en todo lo que pasamos no me sorprende lo que logramos hacer en la temporada regular y lo rápido que tuvimos que aprender cómo jugar qué era lo más cómo el equipo funcionaba mejor gracias a la calidad de los jugadores que tengo y yo siempre eso siempre tocar esta tecla yo veo que los muchachos tienen mucha calidad futbolística pero una cosa es tener calidad y otra cosa es tener un buen equipo ¿no? porque tú puedes tener un muy buen plantel que eso es un tema que tocamos en el fútbol 11 también hay equipos que gastan mucho dinero en un plantel hace un plantel muy rico en calidad individual pero la colectividad no funciona porque las características no van a lo que es una con la otra ¿verdad? entonces esa era mi preocupación ¿cómo hago para que eso funcione? y ahí viene la primera jornada que nos parte la mandarina bien feo y ellos quisieron jugar de una manera y como yo no sabía bueno lo que ustedes digan vamos a hacer y vamos a ver cómo sale pero fíjate que una situación complicada tú lo puedes tomar de dos formas ¿verdad? de una forma positiva es todo lo malo que hicimos nos sirve para saber lo que no debemos hacer de aquí para adelante y todo lo bueno que hicimos pues vamos a ver cómo podemos hacerlo para repetir entonces yo vi dos equipos que uno jugaba de una forma y otro jugaba de otra nuestro equipo cada uno jugaba el fútbol que quería yo agarro la pelota lo que quiero él agarra la pelota hace lo que quiera y él agarra la pelota lo que quiera y era una correría y corría mucho o sea no era por falta de querer el querer ahí estaba pero las formas estaban totalmente equivocadas y yo veía el otro equipo que sí hizo pretemporada que tuvo 30 días juntos y tocando la pelota se juntaba 3 o 4 veces por semana casi la gambeta la mayoría casi todos porque los jugadores estaban juntos y era más fácil para ellos y ellos hacían y tenía hasta jugada prefabricada y oye tú te mueves para acá y yo en verdad no me quiero echar porras y que no me aplaudan nada por el estilo porque yo estoy agradecido con los jugadores que me aguantaron porque yo soy un hijo de la fregada con el cabrito y cuando termina el juego ustedes se acordarán que regresa regresa al vestidor con un coraje porque todo lo que me dijeron era lo que no debíamos de haberlo hecho sí entonces yo veo el otro equipo jugar o sea son ordenados esperan más no sale a lo tonto no corren atrás de nada están marcando en zonas pero eso es lo que pensaba hacer yo antes pero como no había fuera del lugar ellos me convencieron de que no hay fuera del lugar no te pares con dos líneas porque te meten por atrás pues escuchó feo eso no como a tu yerno no no bueno se entra en la zona fuera del lugar y tenemos que recoger y no tal que me contaron un cuento de eso y yo acepté yo creo que ese fue el chorri también estaba entre ellos es mi capitán y todo y yo haciendo caso al chorri y total que nos pone la paliza ese yo regreso al vestidor ustedes se acuerdan hijo de su tal por cual me engañaron así fue verdad yo estaba ahí yo estaba ahí me acuerdo que te pidieron tirar el penal yo no voy a tirar mi madre yo no voy a ir tengo que tienes que venir careca y va y se va y creo que no sé si lo metiste o lo fallaste pero fallaste ese penal entonces yo yo entro al vestidor y les mento la madre por todos lados les digo me engañaron no puedo confiar en ustedes y por qué me dijeron que así era como que se juega eso es ridículo lo que hicieron y yo me acuerdo de la frase yo vi como no debemos hacer jamás ustedes hicieron y como debemos hacer Gambetta lo hizo y de aquí para adelante ustedes cierran el hocico si dijo así tal cual cierran el hocico y van a hacer lo que yo diga porque si voy a hacer vergüenza que sea con mis ideas no con los de ustedes y ahí me fui yo no sé cuál fue yo creo que lejos de ahí me mentaron la madre por todos lados no pero es que como dice profe o sea la neta era lo complicado de una o sea la realidad es que el fútbol de Monterrey y el de México al final del día son como distintos en lo que tú mencionas la talacha o así pero al final del día lo difícil era eso o sea como equipo saber de que ah mira estas son las características de él pues lo podemos aprovechar de mejor manera todos pero al final del día la idea que todos tuvimos a lo largo del torneo fue todos defendemos ya a partir de defender bien porque es algo que Careca nos dice siempre defienda o sea lo veías así de repente que nos venía un balón y te veías y lo por qué no estás allá o por qué no estás defendiendo y así pero lo difícil era eso o sea como conjuntar de que oye sabes qué estas son las características mías estas son las de los demás y saber aprovechar las de cada quien es que tenemos tenemos un equipo que es muy rápido muy habilidoso jugadores que driblan que tienen velocidad que pegan bien la pelota y si todos nos alocamos eso era mi manera de pensar si todos nos alocamos y queremos que los defensas vayan adelante fue lo que pasó en el último partido contra Gachorro que yo creo que si hubiéramos sido más precavidos hubiéramos ganado el juego sin problema nosotros parecía que el que debía ganar el juego éramos nosotros y nosotros no estábamos en ese plan estaba en el plan de que los desesperados son ellos y que vengan ellos y nosotros vamos a hacer nuestro juego de contragolpes y vamos a ganarles porque va a llegar un momento que se van a abrir están obligados a eso al final ese partido contra la gambeta ¿cómo quedó? 7-2 7-2 fue un putazo en todos los 7-2 7-2 nos fue bastante bien porque pudo haber sido más pudo haber sido peor pero nos fuimos creo que empatados al medio tiempo íbamos los dos íbamos los dos después ellos abren tirando el chutado que nos hacen un gol de Rabona y se nos van 4-2 y luego después otro gol 5-2 y yo creo que lo más difícil porque como dice el profe el equipo tiene calidad fue ponernos de acuerdo o sea ¿por qué? porque era el tratar de convencer que como lo dijimos no era el equipo de los regios sino el equipo de los chilangos o sea era Thanos y el unirnos nos costó un poco y yo creo que después de ahí el ponernos de acuerdo con los cambios en cuanto a jugar el oye no estoy bien pues salte o sea oye estoy bien pues quédate más o sea esa parte nos costó y de ahí fuimos agarrando y se vio el chip y se vio el cambio de todos de también que vimos que era algo físico y pues ahí sí era algo algo muy bueno o sea ¿por qué? era difícil fue el tema hubo mucho choque o sea fue algo difícil la gente nos ve bien pero pues fue algo era complicado el tema eran varios temas y uno está ahí para tratar de ir este apaciguando lo que tiene que apaciguar exigiendo no le tiene que exigir no hacer haciendo caso omiso y muchas cosas que debemos dejar pasar como como por ejemplo las declaraciones de poncho que nos mató se nos vio en el piso y nos pisó a mí me tomó y no y no y no y no fue solo con los zapatos que traía de plataforma de plataforma y no fue solo solo que estaban gordos ¿no? porque yo también no puede jugar mal ¿no? no ni siquiera vio como jugaban los jugadores el problema es que estaban gordos y feos ahora lo feo ¿qué se puede hacer? los gordos todas las veces pueden hacer algo ¿no? yo creo le voy a dar una poncho porque me acuerdo ese día yo yo me acuerdo ese día llegó Aldo no pudo asistir esa vez por un tema que tuvo y y fue poncho obviamente poncho iba a ir también me acuerdo que llegó enfermísimo porque llegó con las inyecciones porque traía la garganta este hecha garras poncho pero hecha garras me acuerdo perfectamente porque estuvo a punto de no ir a pesar de que ya estaba ahí en el hotel para llegar y todo entonces como que como que lo agarraron en ese tema donde el güey pues siempre ha sido muy competitivo y dijo yo no soy para esto porque aparte nos golean y yo creo que todo eso derivó a también las declaraciones que a lo mejor obviamente fue comidilla para la liga ¿verdad? porque se agarró de ahí para un friego de clips pero a ustedes no sé cómo les fue en el tema ya regresando aquí en Monterrey saber que pues ya los van a ver más gente y vamos a ver cómo están los trancazos en las redes sociales con los amigos cómo les fue pues Choco lo vivió desde acá yo lo viví desde afuera yo creo que a Choco les haber dicho a todos yo no soy parte no no sí pero Choco dijo a mi mano yo lo viví desde afuera y vi las declaraciones y vi todo el rollo que se hizo aquí y a lo mejor uno no está acostumbrado a lidiar como que que mucha gente te comente o te vea o te diga cosas esto era nuevo entonces que el primer que el primer putazo sea como de que ah no juega nada este no sirven ¿qué hacen ahí? no quieres saber todos los mensajes que recibimos la directiva es difícil no esto es complicado porque mira cualquiera te va a decir que lo puede hacer mejor que tú porque no está ahí y luego dice no mira es que si haces esto acá y allá no cuando en realidad o sea todos ahí en esa liga quieren o sea competir al más alto nivel entonces no es como no llegué como va a quitar tres y voy a meter el gol o sea ¿por qué? porque como dices hay un planteamiento estás trabajando más para el equipo y como dice Choco al menos a mí no me no me había tocado el ya el cantos a lo mejor a Chorri a Chuy sí porque pues estudiaron esos niveles pero uno sale y luego de repente pum el celular lleno pum pum y luego ves que por ejemplo Chuy a mí que me toca compartir cuarto con él lo ves y todo sacado de onda porque oye mira todo lo que me está llegando esto y yo yo sí me acuerdo que le dije Chuy hagas las cosas bien o hagas las cosas mal te va a tocar o sea porque puedes hacer las cosas muy bien en el juego pero fallas una y te van a decir na'ambe no sirve para nada entonces ya entonces ya de ahí fue ¿sabes qué? quítate eso de la cabeza y como dice Careca llegas a la jornada 2 bien preocupado de que dices chingado y si vuelvo a perder o sea dices no manches o sea no no nos tupieron con todo esa fue una semana dificilísima dificilísima me acuerdo que que este en el búnker de ese día después del partido nos tupieron a pedazos y ya pues yo creo que ya Thanos que se vaya y ya de cuenta que éramos lo peor del mundo lo peor del mundo entonces llegar a la jornada 2 con esa presión de que le estás invirtiendo lana es un sacrificio Aldo se estaba partiendo la madre también el socio Armando este nosotros en en tema directivo Poncho en esa primera jornada también obviamente le metió y saber que a la mejor no no va a dar y nomás estamos gastando a a lo pendejo como puede decir entonces este esa presión yo me acuerdo creo que a la mejor me vieron porque yo participé en el en la cabina me tocó a mí ya estar en la cabina porque Aldo me dice pues voy a estar no quiero estar solo quien me Mario te vienes conmigo este yo no sabía que iba a hacer ese tipo de cosas obviamente estaba nervioso dije jamás he hecho este show y yo creo que ahí me desahogué como no tiene ni idea we cada pinche gol lo gritaba lo gritaba como que gracias Dios we no o sea porque a nosotros nos metieron 7 y el siguiente juego nosotros metimos 8 y la liga tampoco hizo tanto pedo no y era un equipo favorito de la liga ese Calvos todavía era presidente entonces este creo que era era una jornada este a ver a ver difícil en el segundo partido no no tuvo nada que ver lo que hicimos en el segundo con lo que hicimos en el primero ya ustedes jugaron con más orden ustedes tenían oye entendieron que era de atrás para adelante no al revés pero Mario también porque esa jornada 1 nos tira con todo Poncho se va y nos o sea literal se fue dijo yo ya no quiero a ver Poncho no es que se va el vato está bien enganchado con el proyecto pero pero le entra otro proyecto que él ya tenía desde antes de entrar aquí que es este el tema de del canal 5 donde él iba a ser y él es el el post principal el conductor principal y se tenía que ir un mes a encerrarse prácticamente como como si fuera la casa de los famosos entonces este era más que nada por eso por eso también tenía el tema de que se va un mes y voy a regresar y ya después regresó es que yo dije no nomás que no la bombilla y ahí se ve o sea no obviamente estaba enojado ese día estaba enojado agradecemos mucho todos el programa que lo invitó a estar un mes encerrado allá les dio tranquilidad les dio tranquilidad de poder trabajar a gusto dice careca que si no se lo pueden llevar unas dos tres de lo que se acabe dice careca dice careca que cobarde dijo chompi como careca no no me acuerdo que después de eso obviamente también entra nuestro patrocinador Habits ajá era eso y dice a ver vamos a meternos de lleno al tema al tema del físico vieron a choco vamos todavía no lo veían vamos a meternos de lleno vamos a meternos de lleno con los jugadores hacer dinámicas del trabajo físico que teníamos todo y obviamente dar una nota como les ha caído la proteína porque para mí está espectacular yo creo que es la mejor proteína que hay y nos ha ayudado bastante en toda la temporada en los tres meses esta proteína ha sido una chulada para serte sincero la verdad a mí me gusta más el sabor de cacao la de cacao la de vainilla también está buena pero a mí me gusta más la de cacao porque yo le pongo tantito hielo y es como si te tomara es un helicid ¿las compraste en dónde? no este me la está aquí es patrocinador oficial y por qué y por qué nunca me dieron ah no le he llegado no no estás bien no estás bien ¿qué está pasando? no vienes aquí con Pamela y te da agua a rato viene la jornada a cuatro ustedes van a entender el por qué estoy pidiendo a la otra pides el café con tantita proteína bueno ahí está ahí está el por qué viene la jornada cuatro pero bueno hay un paréntesis en el tema de la proteína y después pues ganamos la jornada dos un aliviane un respiro y y se nos venía otra vez a la presión porque era el clásico regio ¿no? el clásico que también el tema de Jacobo y Roberto les encanta la polémica pero sobre todo a Jacobo a Jacobo este y y obviamente aguantarlos para este si perdíamos iba a ser una locura hacen diez podcasts de no más de habernos ganado Jacobo vino en este último partido ahora zona de a nueve casi de rodillas a pedir a favor a ver si si por favor ganen ese partido ganen yo siempre he confiado en Thanos no más de habernos ganado de habernos ganado de habernos ganado